Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom Y vamos ahora con una nueva serie, esto se va a llamar La Vida de Phantom O sea, van a ser tipo como video vlogs, van a ver lo que yo hago fuera de Youtube O bueno, así cosas de todo, de todo un poco Entonces estaba yo preguntándoles en el Facebook, en el Twitter De que como querían que se llamara la serie La Vida de Phantom O Phantom Vlogs, o video vlogs de Phantom Entonces me dijeron que quieren que se llame La Vida de Phantom Entonces me van a ver por ejemplo si voy a cocinar, si voy a ir de compras Voy a hacer cualquier otra cosa Entonces todo eso lo van a ver en esta serie Aparte va a estar la serie de Viajando con Zona Fantasma Que va a ser cuando específicamente vaya a algún evento O vaya a algún lugar turístico a pasear O cualquier otra cosa que les quiera yo enseñar Que bueno, sea de salir a visitar ese lugar Entonces van a estar las dos series divididas Espero que si les gusta, que apoyen esta serie Bueno, con su like, yo sé que ustedes Hay muchos que dejan su like Entonces gracias a todos los que lo han hecho Y bueno, que vamos a hacer ahora Ahorita se preguntarán Bueno, ahorita estoy en mi cocina Entonces son las 9 de la mañana Se está haciendo un poco de frío Así que se antoja un arroz con leche Entonces voy a cocinar ahorita Y así que si ustedes quieren hacerlo conmigo Les voy a ir dando ahí los ingredientes y todo Las medidas Para que ustedes puedan hacerlo también en su casa Entonces este Lleven su laptop a la cocina Ahora Ok, bueno, nos vemos más adelante Bueno, que vamos a usar Vamos a usar una olla Esta está un poquito grandecita Si Bastante grandecita Pero bueno, ustedes van a usar la que ustedes quieran Ahora necesitamos este Arroz A ver que hay por acá Arroz, arroz, arroz Bueno, el azúcar vamos a utilizar también Vamos a Aquí tengo el arroz No quiere salir el arroz Aquí está El súper arroz Está uno de avena Pero bueno, ahí lo metí Ya tenemos el azúcar Vamos a ver que más necesitamos Canela Canela no hay acá Aquí no hay canela Canela la tengo por acá Ok Esta es la canela Canela en polvo Yo voy a usar canela en polvo Pero ustedes pueden usar La canela en raja La rajita de canela Ah, eso suena feo Bueno, este Yo por lo regular lo que hago La medida es de que Bueno, agarro el arroz Ahí está Eso de hacerlo con una mano Está cabrón Agarro el arroz Y entonces Lo que hago es que solo le pongo arroz A todo Que cubra nada más la parte de abajo Que cubra nada más Toda la parte de abajo Eso Yo creo que esa es una buena medida Para Este No importa el tamaño del Hugar donde lo vas a hacer Este Ya está Bueno Este arroz Está completamente limpio No sé si Donde ustedes lo tengan que Eh Donde lo cocinen Pues tengan que lavarlo O no sé Pero Este está bien Este está Está limpiecito Y bueno Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es de que Vamos a A ponerle agua Para más rápido Le voy a poner agua caliente Para que todo el agua caliente Súbele Súbele Échale A ver De agua solo le puse Hasta la mitad de la olla Entonces Solo tiene hasta la mitad de la olla Ya está el agua Y ahí vamos a Quitarle el arroz de acá Vamos a Ponerle Otras cositas Algo que a usted Le va a gustar Aquí está Oh sí Que delicia A ver Entonces Este Vamos a partir A partir unos Dos Uno o dos Que están súper maduros A ver Vamos a darle con dos Dos súper plátanos Oh se les hizo agua Digo la boca Este Bueno Eso de pelarla Con una mano Está difícil Pero bueno A ver Mejor la voy a pelar Con las dos manos Ya se pudo Si se puede Con una mano yo puedo Dice que no Ahí está Uff Si he pelado Otras No A ver Ya está uno A ver El otro Listo Ya están pelados Los dos Plátanos Bueno En Guatemala Le decimos bananos En Aquí en Estados Unidos Le dicen bananas O sea en inglés Entonces ahorita Se las vamos a partir A ver Mientras Mientras Vamos a partir Los plátanos Hay que prender El fuego Ya está Si Ok Bueno Vamos a dejarlo Así como que A un fuego Así Poquito Ya Como a la mitad Luego llegó la hora De partir Este Los Súper plátanos Así que Como lo vamos a partir Vamos a partirlo así En pequeñas Rebanadas No muy gruesas Tampoco No muy delgadas Ay 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 A ver Todo así Súper rápido Estoy partiendo Y viéndolo A través de la De la pantalla De la cámara Nunca habían hecho Yo tampoco No había hecho eso Antes Ok Está quedando Súper bonito Sin agarrarlo ¿Se dan cuenta? Oh Ok Bueno Ya quedó Súper pro Esa cortada De plátanos Ahora lo vamos a meter No lo vamos a meter Todavía A la olla Porque Si no se deshacen Bueno Vamos ahora Con el azúcar Ya se me Termina el azúcar Azúcar Sacamos el azúcar Ahí está El azúcar A ver si me alcanza Entonces Para el azúcar Vamos a utilizar Una súper cuchara Súper cuchara Ok Sirviendo con la izquierda Como todo un pro Ahí está Va una El azúcar Se la van a echar A ustedes Al gusto Porque Bueno Hay algunas personas Pues que Tal vez en su familia No pueden comer Mucha azúcar Y otras Que les gusta Como que muy dulce Entonces Pues ya se lo van a echar Al gusto Lo que pueden hacer Como no está muy caliente Ahorita El El menjurje Que estamos haciendo Este batido Lo pueden dar vueltas Bastantes vueltas Muchas vueltas Y luego lo prueban O sea No se vayan a quemar La lengua Entonces Este Ya Bueno Luego lo prueban Yo como ya le tengo Calculada la medida Pues ya no lo pruebo Porque Me queda bonito Me queda bien Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es de que vamos a agarrar Sal Este Ah ¿Dónde está la sal? Aquí está la sal Este es la sal Creo Este Bueno Entonces vamos a agarrar sal Y este Bueno como les dije Vamos a hacerlo así Con medida Todo Con medida Nada Con exceso Agarramos una cuchara Ya tenemos una Super cuchara Aquí Agarramos la sal Y van a agarrar Como media Media cucharada O bueno Sería una cucharadita Van a agarrar la sal Y se la van a poner La sal Ahí está Listo Ya tiene su sal Voy a echarle otro poquito Nomás Un poquitito más Así Así Para que le dé sabor Ahorita algunos Los que no saben cocinar Dirán ¿Cómo es que le estás echando sal? Y bueno Y le pusiste azúcar Entonces Ese es un ingrediente mágico Entonces Que le da un sabor Un toque así especial A esta cosa A la leche Y todo lo que son postres Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a agarrar la canela Ustedes Ustedes deciden Si Si le van a poner canela en polvo O le van a poner Una rajita de canela Y Le vamos a poner Nada más Un poquito Pero no tan poquito No sale Si es canela Si Si es canela Huele en la primera Es que tengo otro polvo Que es parecido Y este Pues No es No es nada Se parece el color a la canela Pero es Es salado Súper salado Entonces Ahí Un poquito más Ahí está Listo Ya está Y lo batimos Vamos a batirlo Bate que bate Ahorita lo que vamos a hacer Es de que vamos a esperar Un rato Que Este Empiece a hervir Ya luego probamos Más adelante Tenemos que probar El arroz Que ya esté un poquito Que no esté bien cocido Que esté así Como que más o menos Cocido Y después Y después le vamos a echar la leche Y después Le vamos a Ya cuando tenga la leche Pues le vamos a poner El plátano Entonces Para que no se No se deshaga Ahí Entonces Espero que quede bien Lo que ustedes están haciendo Porque a mí Se me va a quedar bien Y que no se les queme Como hay algunos Que hasta se les quema El agua Entonces Mucho cuidado Bueno Vamos a continuar Más adelante Bueno chavos Yo creo que Ya está hirviendo esto Ya va quedando Excelentemente Ya el arroz Ya está Tenía una llamada Y por eso pues Se me olvidó esto Pero bueno Ahorita vamos a echarle El plátano El plátano Rico plátano Listo Ya tiene el plátano Que rico plátano Ahora Está vacío Aquí No hay nada Este Pero hay leche Eso es lo más rico Ok Vamos a echarle La super leche Vamos a echarle De leche Le van a poner Bastante 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 Ahí está Un poquito más Ok Listo Oh Algo que les quería enseñar Ven esto Este limón Ok Ven el limón Los limones Son buenos Para usarlos Como desodorante Por las que no sabían Si no Quieren usar algo natural Pónganse desodorante Ahí en la Ahí abajo Del brazo Y bueno Es algo natural Y le impide Que salgan malos olores Y que salga Este Sudor Y así Entonces Ya está Esto Ahorita viene lo emocionante De hacer arroz con leche Y bueno Ahorita viene lo emocionante Porque Lo emocionante De hacer arroz con leche Es cuando después Ya le pones la leche Tienes que esperar Porque La temperatura se baja Especialmente Porque la leche Estaba fría Entonces se va a bajar La temperatura Y Cuando empiece a hervir Entonces lo que va a hacer La leche Es de que se va a subir Todo Se va a caer Fuera de la De la olla Entonces Con eso hay que tener Mucho cuidado Si nunca has hecho arroz con leche Y no le sabes el cálculo Entonces Pues Se te cae Se mancha la Estufa y todo Y bueno Después Estarlo limpiando Como que da un poco de hueva Entonces lo que va a hacer De que Lo que tiene que hacer Es de quedarte viendo Cuando empiece a hervir Ya entonces Ya está subiendo todo Lo apaga rápido Y esa es la señal De que ya está Ya está el arroz con leche Entonces Yo por lo regular También lo que hago Es de que Lo hago con pasas Pero hoy no tengo pasas Entonces Vamos a hacerlo solo así Y bueno A ver que tal queda Va a quedar riquísimo Delicioso Yo lo sé Este Entonces También Vieron mi refrigerador No tiene nada Entonces Está casi vacío Lo único que tiene ahí Es Pues Tiene El jamón Todavía que queda jamón Del Del año nuevo Queda poquitito Como para unos Tres o cuatro Sandwiches Y ya eso Entonces La comida que tenía Fue la que se compró Para diciembre Para navidad Y año nuevo Entonces Ahorita ya no hay Lo que voy a hacer Es de que En estos días Yo creo que mañana Porque hoy no me da tiempo Mañana voy a ir a Comprar más comida Y bueno Ahí me van a acompañar Ustedes también Así que Este Bueno Ahorita solo esperamos Que empiece a hervir Lo apagamos Y listo Ya listo Para comerlo Y bueno Vamos a ver Que pasa más adelante Bueno chavos Como pueden ver Ahí ya empezó a hervir Ya está Empezando a moverse Ahí toda la situación Entonces llega un momento En que Se va a ir subiendo Y se va a ir subiendo Ahí es donde Ya sabemos Que tenemos que apagarlo Así que Ahorita Está Le subió un poquito más El fuego O sea Ya tenemos ya Cocido el arroz Entonces eso es lo más Importante Que quede bien Cocido No van a comérselo El arroz Así medio crudo Porque bueno Si no No va a tener chiste La cosa es de que sepa Rico Que sepa delicioso Algo que Wow Y bueno Un pequeño consejo Un tip Que les voy a dar Es de que Cuando cocinen Este Dejen que No se sirvan la comida Rápido Después de que Que ya está lista Si no que Bueno Si tiene mucha hambre Pues sí Pero si no Entonces Este Dejenla ahí Que se Repose unos No se Un Un Poco de tiempo Unos 15 minutos 20 minutos Eso va a hacer De que los Los sabores Se mezclen O sea Va a agarrar mejor sabor La comida A veces No se si se han dado cuenta Que la comida Recalentada Tiene más sabor Entonces Este Ahí ya está subiendo Ya está subiendo Sigue subiendo Va subiendo Se hace más espuma Uy Ahí es donde la apagamos Ok Entonces ahí está Es donde tenemos que apagarlo Y ya está Ya está lista Nuestro arroz con leche Quedó delicioso Vamos a dejarlo un poco Como les digo Que se mezclen bien Los sabores Y todo Dejamos que se enfríe un poco También Y me va a servir Y ya está El super arroz con leche Espero que lo disfruten Espero que no se les haya Tumbado Que no se les haya caído Y bueno Que les haya quedado rico Que onda chavos Pues bueno Ahorita lo que voy a hacer yo Es de que voy a ponerme A grabar zombies Hay un mapa Que se llama Casino Ese ya lo había presentado Lo había jugado En el otro canal De Sono Fantasma PC Pero bueno Este canal Ya no lo voy a estar usando Por el momento Porque pues Se me hace muy complicado Estar subiendo videos A los dos canales Así que me voy a concentrar Mejor en subir videos Al de Sono Fantasma XD Este Que es el que todos conocen Y entonces Voy a grabar zombies ahorita Luego tengo que Mandar unos emails Hacer unos Trabajos Y luego una noche Salir Porque Este Bueno Tengo unos compromisos Por ahí Ahorita toda esta semana Estar saliendo una noche Así que Bueno Salgo hoy Cuando regrese de la noche Y hago el live stream Así que Espero que Bueno Nos vemos más adelante Le den like Y bueno Nos vemos Yo creo que ya Para cuando me vaya a ir Para Para mi Lugar donde tengo que ir Que sorpresa Es secreto Bueno Voy a grabar Nos vemos al rato Bueno Ahorita estoy aquí En mi Escritorio Vamos a A ver que hay En el En el internet Bueno Aquí tengo mi café Siempre no debe faltar el café Tengo un poco desordenado Mi Mi escritorio Tenemos ahí Dineros Muchos dineros Este A ver Hay más dineros Quieren Quieren Dineros Dineros Dólares Muchos dólares Ahí está mi gorrito Siempre mantengo aquí Ese cuaderno Porque Bueno A veces hago mis apuntes O O necesito Bueno Ahí Hacer cosas Apuntar cosas De clientes Y así Ahí tengo mi control De mi televisión Está un poquito sucio Mi escritorio Mi headset Este Y ahí está Mis audífonos Esos blancos Los uso Para cuando voy a Ya me voy a No sé A dormir O algo Entonces Me los llevo Y ya Entonces vamos a ver Que hay en En YouTube En YouTube Digo este En el internet En el internet Tenemos aquí A ver el YouTube Vamos a ver Que hay de Suscripciones Ok Bueno Ahí están Algunos de los De los que sigo Vamos Vamos al Facebook Vamos a ver Que hay en el Facebook Ahora le Oh Ha subido Un Que Vlog Viajero De Las Vegas Día 1 Casi Camino Hacia el Paraíso Ok Bueno Entonces Vamos a ver Ese Vamos a ver Ese Vídeo Ahí está A ver Bueno Y vamos a ver Este Instagram A ver Que fotos Hay Bueno Ahí sigo Me pueden seguir En Instagram Ahí está Mi Mi Este Mi Instagram Es Phantom ZF Siempre lo van a poder Encontrar en todas Las En todos En los videos Ahí están los links Ahí están abajo Entonces Ahí vamos a ver Vamos a ver Algunas de las fotos Que tengo Bueno Este lugar Es en Berkeley Este es un Bonito lugar Es un Tipo Como restaurante O sea Cada cosita Que ven ahí Digamos Este es una pizzería El otro es un café El otro es Uno Le venden helados Y el otro no sé qué Pero bueno Este hay de todos Y bueno Miren este comentario Se pasan Ok bueno Vamos a ver Otra O la casita de jengibre Que seguramente La vieron también Ahí está Bueno Esto Esto está pendiente Todavía No me los he comido Los tengo ahí guardados Pero bueno Ahí los vamos a A comer Este también Está pendiente Todavía no lo hemos Comido A ver Que otra cosa Les iba a enseñar Bueno Twitter Siempre tengo El Twitter Así encendido Antiguo Abierto Cuando me hablan O sea que Cada vez que me escriben Yo lo leo A veces no me da tiempo De contestar Y a veces Este Se me va la onda Pero bueno Vamos a ver Dice Que tal tu día A ver Como va tu día Espero que No esté muy ocupado Vamos a ver Podrías hacer el stream Si lo haces Como a que hora Sería A ver Vamos a contestarle De una vez A ver Este Mi día Muy bien Estoy escribiendo Con una mano Muy bien Gracias Y el tuyo Ahí está Ok El stream Eh Será A que horas No sé En la noche En la noche Pendiente Al twitter Ya está Ok Listo Lo mandamos Y ya está Ya lo publico O bueno Vamos a ver Que más Que más me han dicho Ahí está Slip Que ya le dio Me gusta Entonces Ahí donde me doy cuenta Yo De cuando a ustedes Le dan me gusta O O no Entonces Ahí otro Que le dio me gusta El video de nooktown Que subí hace poco Hace 56 minutos Según dice aquí David Porta Portala También Le dio like Le dio me gusta Muchas gracias Gracias a todos El Raxoflo El Mimrascahuele También ya le dio like Al live stream De 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 ¿Qué? Hearthstone Entonces Ahí más Que me van siguiendo Y así Entonces Este Que tengas buenas noches Sueñas conmigo Dice Luis Alejandro Se pasa Ok Bueno Gracias a todos Los que me escriben Ahí pueden estar En comunicación Conmigo Por el twitter Este Vamos a ver Que hay A los que sigo A ver Que dicen La carita De Alcapón Oh Y ese carro Oh Ese yo lo Quería El DeLorean El DeLorean Excelente Y bueno Este Ahí están Varios de los que sigo Y ya Eh Ok Bueno Vamos a ver Retweet Retweet Money Ahí está También Los que me puedan ayudar Cuando haga Retweet Money Este Entonces Sería excelente Porque eso lo quiero usar Para Vamos a ver Ya hay más Bueno Este Los que me puedan ayudar Dándole retweet Al de Del dinero Ay El dinero Del retweet Estaría excelente Porque ese dinero Lo quiero usar Para Por ejemplo Si voy a comprar algo Voy a comprar Regalos Para ustedes Que salga ese dinero De ahí Entonces Ustedes me ayudan Con eso Pero al mismo tiempo Va a ser Para ustedes Entonces Yo no me lo voy a quedar Si pueden ayudar Así puedo comprar Más regalos Por ejemplo Si voy a Tengo ganas De ir al Comic Con Para Donde vive Allá Duxativa Entonces Ahí venden Playeras Y Cosas No sé Muñequitos Figuritas Esas Me gustaría Comprarlos Con el dinero Retweet Así que Si pueden ayudarme Con el retweet Y dándole retweet Estaría excelente Porque uno de ustedes Se va a ganar De esos regalos Así que Gracias a los que Puedan hacerlo Y bueno Seguimos Que bueno chavos Pues ya es De noche Ya es hora de salir Tengo que salir Luego cuando regrese A ver si me da tiempo De hacer un live stream Tal vez sea De League of Legends Unos arams Para que sea Un poquito Más rápido Y seguramente Quieren ver Cómo quedó El arroz con leche Así que Acompáñenme Y bueno Aquí está el arroz con leche O sea Ya me le bajé Como dos platos Pero bueno Quedó Riquísimo Bastante espesito Quedó con Su plátano Ahí Excelente Entonces Espero que se les antoja Ahí me cuentan Si hicieron En su casa Pues Me mandan Ahí una foto Y bueno Chavos Me despido Aquí terminamos El día de hoy Espero que se la hayan pasado bien Que si les gustó Pues apoyen con su like Va a ver más Este Videos de La vida de Phantom A ver que A ver que cosas hago Más adelante No va a ser así Como que diario Pero De vez en cuando Voy a estar subiendo A ver que Para que ustedes Ahí Lo vayan Vayan siguiendo Ahí todas las cosas Que voy haciendo Entonces Pásensela bien Dejen sus comentarios También ahí abajo Este Cuenten Que les gusta cocinar O no sé Cualquier cosa Yo leo todos Todos los comentarios Y entonces Bueno Vamos a Me tengo que ir Porque se me hace tarde Y si no Después no me da tiempo De hacer el live stream Pero bueno Pásensela bien chavos Yo soy Phantom Y nos vemos Hasta la próxima Y recuerda Y recuerda Y recuerda me puedes seguir En Twitter Facebook Y en Instagram Te puedes suscribir Completamente gratis Y no te pierdas Los videos Unboxing De mi nuevo Headset También El video De Nooktan 1945 Y viajando Con zona Fantasma Propósitos Para el 2014 Yo soy Phantom Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima